Ya, ya, ya me di cuenta Que, 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 que tú no sabes Lo que es fidelidad, total entrega Amar sin condición, sin falsedades No me des mentiras, no me des explicación Vete o me voy, vete o me voy Vete o me voy Mi cariño, mis anhelos, mi pasión, mis sentimientos Mis mejores pensamientos en el cobrecito van Se los llevas a quien quiero, pajarillo me ligero Yo esperando a ti me quedo sin saber si volverás Pajarillo, 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 boladar En un cobrecito de oro se va mi vida y se va mi amor Pajarillo, 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 boladar En un cobrecito de oro te estás llevando mi corazón Ven que no quede por mí Yo estoy dispuesto a escucharte Aunque debiera negarte el favor Por todo lo que me engañaste Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazos Esta vez o te quedas o te vas Pero ven con el alma del mundo Brille al sol Y en las tinieblas un mal sueño Se alejó Se perdió Su mirada era limpia como un afuente El dolor de su cuerpo La luna llena es mi esclavitud Bajo el jardín empiezo a volar Y córrele ya del vampiro cruel Y córrele ya chacé con el té Y córrele ya del vampiro cruel Y córrele ya te puede morder La pesadilla me ahoga de sed Siempre en mi culada la llevo por ti La que llego si decides con gaviota Volapa de mí Tanto que he soñado tenerte junto a mí Ya no el freno que detenga este amor Ya siento por ti Súbete a mi moto Y en aquel trigal El sol cayó primero Después un pantalón vaquero Y una falda escolar Y las mariposas volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Amor de hombre Que estás llegando y ya te vas Una vez más Juego de azar Que me obliga a perder o a ganar Que se mete en mi sueño Gigante pequeño De besos extraños Amor 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 de hombre Amor de hombre Cuñal que corta Cuñal que corta Mi cuñal Amor 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 Te quiero Te quiero Te quiero No preguntes por qué Ni por qué Te paso por un mundo en agonía La vida es solo fantasía Caminamos sobre un hilo en el cielo A más de cien mil metros del asfalto Somos juntos en lo alto Banderas al viento de ciudad Me paso el día bebiendo La coctelera agitando Llena de soda y verbum Tengo los huesos desencajados El femur tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran vida social Bienvenidos al concierto Gracias por estar aquí Vuestro impulso nos hará ser es eléctrico Ayúdanos a conectar Solo por ti el rock existirá Ayúdanos a conectar Solo por ti el rock existirá Necesitamos muchas manos Pero un solo corazón Para poder intentar El exorcismo Me miro en el espejo Y soy feliz Y no pienso nunca en nadie más que en mí Y no pienso nunca en nadie más que en mí Leo libros que no entiendo más que yo Oigo cintas que he grabado con mi voz Oigo cintas que he grabado con mi voz Oigo cintas que he grabado con mi voz El sur es una playa fantástica El sol siempre se queda en el sur La luna es una lámpara mágica Camino, cami, camino del sur Allí es donde florecen los trópicos Allí es donde se nece el bambú Si yo supiera dónde está el camino Camino, 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 cami, camino Del sur El sur es una isla desértica La luz del sur escucha más luz La lluvia tiene una luz Y el pequeño pregunta Y el padre le cuenta Y el niño lo escucha Y el padre se inventa Y el niño se duerme Escuchando ese cuento Y el padre comenta Te quiero Por haberte tomado el jarabe Que sabe tan mal Por haber ordenado tus cosas Por haber aprendido a rezar Por haber regalado a María Ese cuento Te quiero Los dos enamorados Somos dos Dos enamorados Que se van Todo con el alma Tiento y mar Te quiero Tiento y maravilloso Te quiero Te quiero ¡Gracias! ¡Gracias!